Los encargados gubernamentales de la seguridad costarricense brindaron un balance de su gestión entre el 17 de mayo y el 30 de junio del 2017 en el que se detalló que 45 de los casos están en análisis legal para determinar el estatus migratorio de las personas. A otros 33 ya se les aplicaron medidas migratorias de rechazo de ingreso o expulsión del territorio costarricense. Sobre cinco casos más, la policía del país centroamericano efectúa operativos para detectar a estos extranjeros, mientras que otros dos están en análisis diferenciado por tratarse de extranjeros con una protección especial en Costa Rica. Tres de estas personas detectadas por migración quedaron fuera de la operación en vista de que se trata de extranjeros naturalizados costarricenses. Estamos ya en el oriente a las cárceles, estructuras criminales, las tenemos ya en las cárceles, estructuras criminales de nacionales y de gente que ha venido, que cree que este país es un riesgo de extranjeros peligrosos. Un 35% de los extranjeros peligrosos ubicados en Costa Rica son de nacionalidad salvadoreña, un 30% colombianos y un 9% nicaragüenses. El restante 26% se diluye entre varias nacionalidades. Migración detectó a estos 88 sospechosos con base en alertas internacionales. En el año 2016 se realizaron 10.732 rechazos en puestos de control fronterizo, terrestres y aéreos. Al año 2017 ya tenemos 8.775 rechazos en puestos, con un incremento importante respecto al año anterior. Deportaciones en el año 2016 se dieron 393 deportaciones y al año 2017 ya alcanzamos 306 deportaciones. La arremetida de las autoridades costarricenses inició el 17 de mayo después de que el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ordenara al ministro de Gobernación y Policía expulsar del país sin dilataciones a todos aquellos fraños que pongan en riesgo a la ciudadanía. Solís giró las instrucciones después del asesinato del ciudadano libanés Elías Aquil el 15 de mayo del 2017, mientras dejaba a su hija en la entrada del colegio Moonview en Huachipelín de Escazú.